El primer día Renato recibió un peluche de Jack Frost En el segundo día de Navidad Zana recibió dos canciones en flauta Y un peluche de Jack Frost El tercer día yo le vi a él tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost En el cuarto día de Navidad Zana recibió cuatro rubios sexys, tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost Y en el quinto día Paula recibió cinco cosplays Cuatro rubios sexys, tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost El sexto día de Navidad Mariana recibió seis muñecos rocen cinco cosplays Cuatro rubios sexys, tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost El sexto día de Navidad Mariana recibió seis muñecos rocen cinco cosplays Cuatro rubios sexys, tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost En el cuarto día de Navidad Mariana recibió seis muñecos rocen cinco cosplays Cuatro rubios sexys, tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost En el décimo día de Navidad Mariana recibió seis muñecos rocen seis muñecos rocen cinco cosplays Cuatro rubios sexys, tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost En el décimo día de Navidad Mariana recibió seis muñecos rocen seis muñecos rocen cinco cosplays Cuatro rubios sexys, tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost En el décimo día de Navidad Mariana recibió seis muñecos rocen seis muñecos rocen seis muñecos rocen seis muñecos rocen cinco cosplays Cuatro rubios sexys, tres frappuccinos, dos canciones en flauta y un peluche de Jack Frost En el décimo día de Navidad Mariana recibió seis muñecos rocen 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 seis muñecos Gracias por ver el video